KW Continente, somos tu radio. Transmitiendo para todo el mundo desde Panamá, República de Panamá, estudios ubicados en la ciudad de Panamá, vía España Edificio Next TV, canales 21 y 33, teléfonos en cabina 223-1944 y 229-5885. Esta es la verdadera radio de Panamá, cubrimos todo el país más allá de las fronteras por nuestras frecuencias. 95.7 FM para la ciudad de Panamá, donde está concentrada la mayor población de panameños. 95.9 FM para Cocle, Herrera, Los Santos, Veraguas y Parque del Darío. 96.1 FM para Chiriquí, Bocas del Toro y el sur de Costa Rica. 94.3 FM para Colón, Gunayala y Darien.